Oh, mente, ¿por qué vayas tanto? Vuelvete a lograr. Oh, mente, ¿por qué vayas tanto? Vuelvete a lograr. Izquierda, viva, derecha, pingalá, Izquierda, viva, derecha, pingalá. Y en el mío sin vacuna, yo, yo, no está. Es por parte de entrar. Y en el mío sin vacuna, yo, yo, no está. Es por parte de entrar. Kundalini, sutil, forma de poder, que está inconsciente en la región del Kosit. Kundalini, sutil, forma de poder, que está inconsciente en la región del Kosit. Poder el Guruda, mediante Rana y Ama, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Ama, búscalo con tesón. Oh, mente, ¿por qué vayas tanto? Vuelvete a lograr. Idquierda, izquierda, viva, derecha, pingalá, Izquierda, viva, derecha, pingalá. Y en el mío sin vacuna, yo, yo, no está. Es por parte de entrar. Y en el mío sin vacuna, yo, yo, no está. Es por parte de entrar. Kundalini, sutil, forma de poder, que está inconsciente en la región del Kosit. Kundalini, sutil, forma de poder, que está inconsciente en la región del Kosit. Poder el Guruda, mediante Rana y Ama, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Ama, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Ama, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Ama, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Ama, búscalo con tesón. Poder el Guruda, mediante Rana y Ama, búscalo con tesón. Búscalo con tesón, búscalo con tesón. Abone? Aún. Aún. Búscalo. Ap 어�erta. Aún. Amén.